Para que sepa, para que sepa cómo está el cotorreo. Son tres. Cipriano, siéntate. Hazte por detrás. Son tres niñas y cuatro niños. Yo primero, sí, yo primero. ¿Dónde? Vamos con el ruso. Dice Chicharito que quiere beso con ruso. Espérame, espérame, pero primero, las reglas, las reglas primero. Sí, sí. Marquito sin ninja. Si la punta... No le digas sí. No le digas si es un niño solamente. La cavernico le llegó más tarde. Dije punta. La cavernico le llega más tarde. Si la punta señala a una persona, el que está en la cola tiene que poner... A ver, a ver. Puntas y colas aquí no, solamente las de estas. Ok, ok, ok. Es de la botella. Pásame la botella. Quítate, estás bien grande. Marquito, no puedo poner los pies así, Marquito. Una. Espérate, antes de empezar, quiero que le preguntes al espíritu que si mi abuelita nos... Ah, no, 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 no. ¡Hueja! Si no es este... ¡Hueja! Marquito, ¿se vale todo, Marquito? Sí, todo. Todo. Uno, dos, tres. Ese no es mío. Ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Ándale! ¡Nadie! El camarógrafo a Marito. Sí, camarógrafo. Maruco. ¡China, China! No, venga, venga. Préstame aquí la botella. El punto le tocó a Maruco. El punto le tocó a Maruco. ¡Préstame la botella! No, es la muchacha rusa. Me tocó la chinchina, pero fue la espalda. No, China. ¡Chinita, dándole la espalda! ¡Ahí está! ¡Chicharito! ¡Chicharito! Pero tú le pones el castigo a Maruca. ¿Pero por qué? Tiene que ser verdad o reto. ¿Por eso es verdad o reto? ¿Verdad o reto? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un reto. Apérate, ella escoge. Tú pregúntale, ¿verdad o reto? ¿Verdad o reto? ¡Guardad! ¿Verdad? ¡Guardad! Bueno, ¿qué sientes por Marquitos? ¡Ándale! ¡Eso no es la verdad! Ya se me va a hacer, va a decir la verdad y todos se van a dar cuenta que ella siempre me ha querido. ¡Le pregunto a Maruca! La verdad es que sí me gusta hacerlo, tipo, estamos esperando a crecer y ya para comprometernos y tener al revés y así. Dijo el doctor que si mi enfermedad crece, lo pensé, va calmando y ya no crezco tanto, ¿podría algún día ser un niño normal y estar con Maruca? No, ya valió gorro. Nunca. Va a seguir creciendo. ¡Dale, dale, dale, dale!